Julia Mengolini embarazada, damos una buena noticia entonces, una bomba buena, linda, como el de la periodista Julia Mengolini que lo compartió en Instagram, ¿no Carlita? Lo compartió en Instagram, un embarazo sí deseado para Julia Mengolini, que le decíamos lo mejor, evidentemente, bueno, debe estar ya en las 12 semanas, por eso lo habrá compartido. A ver qué escribió, mirá, ya está la primera ecografía, ¿no? Tengo un anuncio importante, auspicia a Bon, dice eso que está ahí, no es un almohadón, tampoco una persona, pero si todo sale bien, justo llegó mejor de noche y para que lo tenía yo acá, bueno, está muy contenta, ahí está, perdón, porque es mi deseo y que así sea, dentro de unos meses va a ser mi hijito, hijita, no sabe, así que con su pareja Federico Vázquez, con quien se casó y con quien tiene en Futurock, la radio, esta radio que la está rompiendo. Bueno, nos alegramos mucho por Julia, que hace poquito la entrevistamos acá en el programa con sus cruces mediáticos, piteros, así que es una linda noticia que festeja.